¡Suscríbete al canal! Donde son complicadas de hacer, están raras, entonces les voy a explicar cómo se hacen, ¿ok? Vamos a ir empezando con el primer Brutality Muy bien gente, el primer Brutality de Goro es este llamado Speedback ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada puede ser en cualquier variante Y después tenemos que dejar picado adelante durante el golpe final El último golpe debe ser el Shock and Grab, que es abajo, atrás, adelante 3 Abajo, atrás, adelante A o abajo, atrás, adelante X, dependiendo la consola O Shock and Slam, que es el mismo movimiento pero con mejora, ¿ok? ¿Cuál es ese movimiento que tenemos que hacer? Bueno, es este básicamente, que es abajo, atrás, adelante A Y sencillo, no es un agarre ¿Cómo vamos a hacer para que el oponente tenga menos probabilidad de reaccionar a esto? Menos probabilidad de conteriarlo, de lo que sea Vamos a realizar un movimiento especial de Goro que se llama Punch Walk Para realizar este Brutality ¿Por qué vamos a realizar este movimiento? Bueno, este movimiento con mejora, ojo, con mejora Levanta al oponente Entonces cuando vaya cayendo vamos a hacer lo que sería el Shock and Grab Para realizar el Brutality Una vez que conecte el Shock and Grab vamos a dejar picado hacia adelante Y vamos a realizar este Brutality ¿Cómo se vería esto? Bueno, se vería así Así se vería Es algo bastante sencillo de hacer, la verdad no es complicado Y es muy poco probable que el oponente pueda hacer algo contra eso Digo, a lo mejor puede hacerlo, pero es muy poco probable, ¿ok? Entonces vamos a realizar este Brutality Recuerden, una vez que conectemos la habilidad de Shock and Grab Que es abajo, atrás, adelante A Abajo, atrás, adelante 3 Abajo, atrás, adelante X Vamos a dejar picado hacia adelante para realizar el Brutality ¿Ok? Vamos a hacer esto Sería así Aquí dejamos picado hacia adelante Y ahí está el Brutality, ¿no? Bastante sencillo, la verdad Puede que digan, es mucho botón o lo que sea Pero realmente no es nada O sea, realmente lo hacemos bastante fácil y bastante sencillo ¿Ok? Pasamos al segundo Brutality de Goro El segundo Brutality de Goro es este llamado Crash ¿Qué tenemos que hacer con este Brutality? Dice, disponible en todas las variantes El último golpe debe ser Crash Que es abajo, arriba, con mejora El movimiento que tenemos que realizar es este Que simplemente Goro se va hacia arriba Y cae sobre el enemigo Pero lo tenemos que realizar con mejora Como pueden ver No lo puedo hacer con mejora ¿Por qué? Hay algo en el juego No sé por qué Pero este movimiento mejorado En vez de hacer abajo, arriba Y luego el botón de mejora Que sería el gatillo El RT Vamos a hacer abajo Botón de mejora Y arriba En medio vamos a meter el botón de mejora ¿Para qué? Para que lo registre el juego Y podamos hacer el movimiento especial ¿Ok? Sería así Como pueden ver Es bastante sencillo Simplemente tenemos que hacer abajo Botón de mejora Arriba Obviamente rápido No lento Pero sería abajo botón de mejora Arriba Abajo botón de mejora Arriba Abajo botón de mejora Arriba Es algo que pónganse a practicar Porque a mí este Brutality no me salía Y no entendía por qué Hasta que me puse en modo práctica A checar el movimiento Y descubrí pues esto ¿No? Que simplemente Tengo que meter el botón de mejora En medio de las dos flechas En vez de después De apretar las dos flechas ¿Ok? Vamos a hacer el Brutality Que este es un Brutality Yo creo Complicado de Goro Por ese mismo hecho ¿No? De que puedes decir Oye ¿Por qué? ¿Por qué no me sale? O cualquier cosa Y es por esto mismo ¿No? Que el juego Registra el movimiento Si lo metes en medio De las dos flechas Y no después De las dos flechas Que es como generalmente Son los movimientos Este con mejora ¿Ok? Vamos a hacer este Brutality Esto es lo que les quería explicar De este Brutality Más que nada No es complicado No es nada Bueno es complicado Porque la gente va a tratar De esquivártelo Pero pues no No puedes evitar eso Realmente No hay una manera No hay un combo No hay nada Porque este movimiento Sales volando Entonces el simple hecho De salir volando Te hace que Sea fácil de conterear Pero si lo Ejecutas bien Va a ser bastante placentero Vamos a hacerlo Sería así Ahí está Como les digo Metan el botón de mejora Es decir El gatillo El RT El R2 Después de la flecha Hacia abajo Van a apretar Hacia abajo Botón de mejora Y luego arriba En lugar de apretar Abajo Arriba Botón de mejora Van a hacer Abajo Botón de mejora Arriba Ok Este es un movimiento especial Que así sale con mejora Ok Pasemos al tercer Brutality De Goro El siguiente Brutality De Goro Es este llamado Chest Bomb Vamos a marcarlo Solo en la variante Guerrero Quatán Debo realizar 5 forward dashes Durante la partida El último golpe Debe ser un Chest Long Que es atrás Adelante 2 Atrás adelante Y O chest charge Que es atrás adelante Y Con mejora Ok Vamos a hacer esto Bueno Primero que nada El movimiento que tenemos que hacer Es este Es bastante sencillito De hacer Y lo podemos hacer Con combo Que sería Un XY Y luego el movimiento Un XX Y luego el movimiento O lo que sea Sería algo así Realmente no es nada Complicado de hacer No es nada No es nada difícil Sinceramente Este puede fallarnos Por si picamos mal La X Vean ahí Pues no va a salir Porque estoy picando Triple X En vez de doble Entonces tengan cuidado Con eso Nosotros lo vamos a hacer Con XY Y luego el movimiento Para evitarnos Cualquier problema De picar otro botón Y que salga otro movimiento Ahora Que son los forward dashes Bueno Los forward dashes Son dashes hacia adelante Y esto es lo que tendríamos que hacer Picar dos veces hacia adelante Y hacerlo Pues 5 veces 1 2 3 4 Y 5 Ahí tenemos las 5 6 7 8 Las que sean De todos modos Este forward dash Ni siquiera se enfoquen En realizarlos ¿Por qué? Este es un movimiento Tan típico De la gente Que juega en Mortal Kombat ¿Qué los vas a hacer? Esos 5 forward dashes Los vas a hacer Porque los vas a hacer En la pelea Al menos de que Si es una persona Que se queda parada En un solo lugar Que esté aquí Y no haga absolutamente nada No los vas a hacer Pero pues los tienes que hacer Porque Siempre estamos moviéndonos Hacia adelante en Mortal Kombat O hacia atrás Entonces siempre estamos Haciendo dashes ¿Ok? No es nada complicado No es nada del otro mundo ¿Ok? Vamos a hacer esto Como pudieron ver Ahí dice un doble X Y luego el movimiento Que fue así Ahí está Y nosotros como les digo Lo vamos a hacer con X, Y y luego el movimiento Como pueden ver Solamente necesitamos Realizar los 5 forward dashes Y terminar con el movimiento Especial Que sería pues así Ahí está Nada complicado Nada difícil Sinceramente Con cualquier combo Sencillito Puedes combinar Este movimiento especial Y terminar con el oponente Además de que Es un movimiento especial Bastante Bastante fácil De conectar Y pues hace bastante daño También Así que Con un cuarto de vida Incluso que tenga el oponente Se la puedes llegar a bajar Bueno un cuarto de vida no Pero un poco menos De un cuarto de vida Si se la puedes bajar Pasemos al cuarto Brutality De Goro El siguiente Brutality de Goro Es Me salí de aquí Es este llamado Tailspin Yo creo que este es el Brutality más difícil De Goro Y no porque sea Un combo difícil O un movimiento difícil Sino por lo que te pide Dice Solo en la variante Colmillos de dragón Esta variante Es la que está A la derecha De las variantes de Goro ¿Ok? Dice Solo se debe realizar El tercer golpe Del último ataque El último golpe Debe ser un Dragonspin Que es abajo Atrás Y con mejora ¿Ok? Este es el movimiento Que tenemos que realizar Lo van a ver Es este Pero solamente El tercer golpe Debe conectar Que sería algo así Incluso ahí No llegué Sería así Ahí está El último golpe Nada de Nada de De que Los conectamos Los tres Nada Entonces por eso mismo Les digo que puede ser Algo complicado De hacer Ni siquiera con un uppercut Estamos a la distancia Vean Si se fijan No llegamos Entonces tendría que ser Un uppercut Realizar El brutal El movimiento Y esperar Que el oponente Se acerque a nosotros Y conectar Ese tercer golpe El oponente No va a tener Tanto tiempo Para acercarse A que le metemos El segundo Pero si El tercero ¿Ok? Vamos a hacer esto Que el movimiento Sería este Básicamente Sería este Ese no No sé por qué No salió Ahí está Este es el que Tenemos que conectar Ese es el último Golpe que Temos que hacer Pudieron ver la distancia Básicamente Esta es la distancia Del 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 ataque Y es bastante Sinceramente complicado Yo personalmente Nunca lo he podido Realizar En partidas online Con Goro Las que he jugado Lo he realizado Contra Bots y torres Y todo eso Pero nunca Lo he podido llegar A realizar Contra Contra Personas en online Porque Si es algo Complicado de hacer Pero No es algo imposible Sin embargo Como les digo Es algo complicado Entonces vamos a hacerlo Como les digo Hacer un uppercut Alejar al oponente Y que el se vaya acercando Mientras nosotros Realizamos el ataque Puede ser de gran utilidad Aunque esto No siempre No nos asegura Realizar el brutality Porque puede que el oponente Se para y se cubra En lugar de atacarnos En fin Vamos a hacer el brutality Para que lo vean Que sería así Y ahí está Ese tercer golpe Es el que tiene que conectar Es complicado Sinceramente es complicado No lo puedes hacer Con combo No puedes hacerlo Un combo Y luego el movimiento Que serían los tres golpes Conectados No puedes Entonces si es Pues encontrar el momento En la pelea Más que nada Si no se puede Pues no se puede Y pasas otro brutality Porque si es algo difícil De hacer Ok Pasemos al quinto Y último brutality De Goro Muy bien gente Este es el quinto Y último brutality De Goro Llamado Shock and Flame Dice Son la variante Furia Tigrar Goro debe estar cerca De su oponente Durante el golpe final El jugador debe mantener Y durante el golpe final Y el último golpe Debe ser dragon torch Que es atrás adelante Y con mejora Muy bien vamos a hacerlo Para los que jueguen en play 4 Bueno Y es triángulo Y nada Vamos a seguir con esto El movimiento que tenemos que hacer Es Es este Pero Es básicamente este Pero mejorado Que sería este Ese no Sería este Ahí está Entonces Es bastante sencillo de hacer Este movimiento Lo podemos hacer Con un combo Incluso si Un XY Algo sencillito Un XX Y luego Y luego el movimiento Pero tenemos que Tener mucho cuidado De no picar Un triple Y O algo así Ok Recuerden que una vez Que conectemos el movimiento Tenemos que dejar picado Y Para que se realice Nada de Quitar el dedo Del botón Ok Vamos a hacer el brutality Es algo muy sencillito Un combo muy sencillo Podemos realizar al principio Para realizar el brutality Nada del otro mundo Nada de querernos ver Muy muy loco Simplemente con un combito sencillo Podemos realizar este brutality Vamos a hacerlo Que sería XY Y luego el movimiento Ok Vamos a hacer esto Ahí está Como pueden ver Simplemente una vez que conectemos El primer El primer X Ya sabemos que esto Lo más probable es que salga Y una vez ya Realizando el movimiento final Que sería el movimiento del brutality Dejamos picado Y Hasta que termine el brutality O hasta que veamos Que el brutality se salió Ya lo pueden soltar Ok Pero nada gente Espero que les haya servido Este tutorial de brutalities Con Goro Espero les haya gustado también Ya saben que si les gustó Y les sirvió Pueden compartirlo Para que más gente Se entere de cómo hacer Los brutalities de Goro Para cualquier complicación Que tengan Y También Si quieren saber Todo el canal Pueden hacerlo Siguiéndome por Twitter O por Facebook También Si quieren comunicar conmigo Pueden hacerlo en Twitter Facebook En los comentarios Que yo leo todos sus comentarios No se preocupen por eso Nos vemos en otro video gente Adiós